buenos días amigos amigas bienvenidos un día más a este canal de youtube volver formación donde subimos vídeo de contabilidad de finanzas de tributaria y mucho mucho más bueno el día de hoy vamos a ver un supuesto práctico interesantísimo sobre el impuesto sobre el patrimonio recordaros a todos que si queréis preparar las posiciones con nosotros que sepa que tenemos grupos de técnicos agentes inspectores de hacienda no obstante en octubre después del veano vamos a comenzar grupos desde cero tanto en técnicos como en agentes como en inspectores de hacienda abajo en el perfil os dejo el enlace sin más dilación pasamos a la acción vale pues tenemos lo siguiente dice don félix fernández soltero y residentes en toledo presenta las siguientes los siguientes datos relativos a sus declaraciones del impuesto sobre la renta a las personas físicas y el impuesto sobre el patrimonio correspondiente al año 1516 y tenéis base imponible el irpf 4 millones cuota de interés de 1.800.000 base liquidable impuestos del patrimonio 100.000 100 millones cuota de interés de impuestos sobre el patrimonio 2 millones deducción y bonificación aplicada en el impuesto sobre el patrimonio 0 vale más cosas que dice por aquí determinar la cuota a ingresar por el impuesto sobre el patrimonio correspondiente al ejercicio aquí 17 teniendo en cuenta que la base imponible del irpf está integrada en su totalidad por rendimiento de actividades profesionales y que la base liquidable de impuestos sobre el patrimonio incluye bienes valorados en 500.000 euros que se consideran no susceptibles de producir rendimientos grabados en el irpf bueno vamos a sacar primero los datos y luego vemos aquí cosas vale datos que tenemos para que estamos en el supuesto 1 aquí tenemos por un lado te está hablando del año del año x 17 aquí nos da datos sobre el irpf y nos da datos sobre el impuesto de patrimonio vale según dice aquí con respecto al irpf nos dice que la base imponible la base imponible del impuesto de la renta de las personas físicas son cuatro millones por otra nos dice que la cuota íntegra son un millón ochocientos mil luego en el irpf en el impuesto patrimonio me dice que la base liquidable del impuesto de patrimonio son 100 millones vale la cuota íntegra del impuesto de patrimonio son dos millones y por otra las deducciones y las bonificaciones vale se supone que sería 0 vale luego me dice te está pidiendo por aquí en la base disponible se pide la cuota cuota a ingresar del impuesto de patrimonio del impuesto de patrimonio del x 17 aquí unos datos que te dice te da que son importantes la base imponible del impuesto de la renta de las personas físicas se pide se pide vale se supone que sería base imponible impuesto a renta la persona física dice que está constituido por rendimientos de actividades profesionales luego la base que el impuesto de patrimonio la base liquidable del impuesto de patrimonio dice que está formada por bienes con valorados en 500 mil euros que se consideran no susceptibles que se consideran no susceptibles ahora porque te da esto susceptibles de de producir rendimientos grabados en el IRP rendimientos grabados en el IRP rendimientos grabados en el IRP es aplicar el artículo 31 vamos a ver lo que nos dice el artículo 31 para que se entiende luego volvemos aquí y lo intentamos hacer vale vamos a leer como digo el artículo 31 vale y después volvemos aquí para ver para aplicar el 31 con los datos que tenemos dice el 31 límite de la cuota íntegra dice la cuota íntegra de este impuesto conjuntamente con las cuotas del impuesto de la renta a las personas físicas no podrá acceder para los sujetos pasivos sometidos al impuesto por obligación personal ya sabéis que el impuesto de patrimonio es por obligación personal por obligación real vale obligación personal si reside aquí o la real es si eres fuera y tiene aquí patrimonio en españa por obligación personal se supone que este pertenece está aquí en españa el 60 por ciento sería obligación del 60 por ciento de la suma de la base imponible de este último a estos efectos te dice no se tendrá en cuenta en la parte de la base imponible del ahorro derivado de la el ahorro del ahorro derivado de ganancias y pérdidas patrimoniales que correspondan a saldos positivos de la obtención a transmisión de elementos patrimoniales adquiridos de mejoras realizadas en los mismos con más de un año de antelación a la fecha de transmisión y la parte de las cuotas íntegra del impuesto de renta a la persona física correspondiente dicha parte de la base de nosotros esta información no nos da se suman a la base imponible del ahorro el importe de los dividendos participacionales de beneficios de los que se refiere a la letra del apartado b con la disposición de residuos vigésimas esto tampoco nos da información de esto ahora vamos con el apartado y dice no se tendrá en cuenta la parte del impuesto sobre el patrimonio que corresponde a elementos patrimoniales que por su naturaleza o destino no sea susceptible de producir rendimientos agravados por la ley impuesto este sí hay 500.000 por ahí por lo tanto ahora después tenemos que aclarar los datos dice no se tendrán en cuenta la parte del impuesto de patrimonio que corresponde a elementos patrimoniales que por su naturaleza o destino no se no sean susceptibles de producir los rendimientos agravados en la ley impuesto a la renta vale y en el supuesto de la suma de ambas cuotas esto también hay que explicarlo dicen en el supuesto de que la suma de ambas cuotas supere el límite anterior se reducirá la cuota del impuesto sobre el patrimonio hasta alcanzar el límite indicado sin que la reducción pueda acceder del 80 por ciento o sea aquí establece digamos una relación entre el irpf y el impuesto de patrimonio vale pues vamos a ver con los datos que tenemos y esto que hemos visto a calcular la cuota íntegra vale vale que vamos a aplicar aquí aquí esto lo tenemos dentro de la deuda tributaria la deuda tributaria artículo 30 al 34 de la ley del impuesto de patrimonio en concreto vamos a aplicar el artículo 31.1 de la ley del impuesto de patrimonio vale que te establece un límite bueno pues poner lo que por aquí límite a la cuota íntegra límite a la cuota íntegra vale pues vamos a ver lo que tenemos la cuota íntegra según nos dice por aquí la cuota íntegra del impuesto de patrimonio lo tenemos por aquí son dos millones eran dos millones dos millones la cuota íntegra del impuesto de patrimonio pues serían dos millones vale sí vale ahora la cuota íntegra del IRPF cuota íntegra del IRPF un millón efectivamente un millón ochocientos mil euros vale ahora la parte vamos a calcular ahora la parte de la cuota íntegra del impuesto de patrimonio que es susceptible de limitación susceptible de limitación vale bueno para aquí ya tenemos que calcular eso vale como calculamos eso pues eso se supone es vamos a aplicar lo que hemos leído aquí dice no se tendrán en cuenta en el impuesto sobre el patrimonio que corresponda a elementos patrimoniales que por su naturaleza o destino no sea susceptible de producir rendimientos rendimientos grabados por la ley vale si acordáis aquí en el texto te decía aquí en el en el supuesto te estaba dando dice la base de queda del impuesto sobre el patrimonio son 100 millones y aquí te dice que tenemos 500.000 dice por aquí la base de queda le dice teniendo en cuenta que la base de impuesto está integrada por su totalidad de rendimientos de actividad procesal y que la base liquidable del impuesto sobre el patrimonio incluyen bienes valorados en 500.000 euros que se consideran no susceptibles de producir rendimientos grabados en el irp bueno pues vamos a calcular eso sería 2 millones que multiplica a 10 millones que sería la base liquidable tengo que quitarle 500.000 euros que es lo que no produce renta y todo esto dividido entre 100 millones por lo tanto el límite va a ser de un millón 990 mil un millón 990 mil vale sí sí a mí ya no menos 500.000 que es la parte que supone que nos genera rendimiento vale sí vale para sumar las dos cuotas si entre no perdón estos son 100 millones vale 100 millones que me excedió la base liquidable por lo tanto en vez de coger como tengo que sumar las dos cuotas en vez de coger y sumar dos millones voy a sumar un millón ochocientos mil y un millón novecientos noventa mil porque digamos la parte de la cuota íntegra de impuestos patrimonio está limitada por qué pues porque se supone que 500.000 euros que no se pueden incluir vale vale pues una vez que tenemos eso seguimos con el supuesto tendríamos suma de cuotas suma de cuotas la suma de cuotas sería un millón ochocientos mil vale más un millón novecientos noventa mil estos suman tres millones setecientos noventa mil luego según me dice por aquí el límite conjunto de las cuantías no puede ser superior sólo tenemos aquí escrito dice si no vamos al artículo te dice en el supuesto de que la suma de ambas cuotas supere el límite anterior se reducirá en la cuota del impuesto sobre el patrimonio hasta alcanzar el límite indicado sin que la reducción pueda hacer del 80% vale pues aplicamos el límite el límite conjunto que sería no sé perdón el 60% que puesto 80% a después muy bajo sería el 60% el límite conjunto sea el 60% sobre cuatro millones que serían dos millones cuatrocientos mil euros vale estamos en el apartado primero dice la cuota de interés tiempo conjuntamente con la cuota del impuesto de la renta a personas físicas no por acceder para los sujetos pasos sometidos al impuesto de obligación personal del 60% la suma de la base imponible de este último algo sería el 60% vale hemos cogido el 60% de cuatro millones que los cuatro millones si acordáis y era la base imponible de este último que es la base imponible de irpf vale vale pues tenemos por un lado 3.600.000 y 2 millones 400 mil vale entonces el exceso el exceso que en este caso sería 3 millones 790 mil menos 2 millones 400 mil vale sería un millón 390 mil vale y ahora sí que entra el 80% que es lo que habíamos leído antes que me ha adelantado en el supuesto de la suma de ambas cuotas supere el límite anterior se reducirá como se está superando el límite anterior se reducirá la cuota del impuesto sobre el patrimonio hasta alcanzar el límite indicado sin que la reducción pueda hacer del 80% ahora calculamos el 80% de la cuota íntegra del impuesto del patrimonio que en este caso sería un millón 990 mil por el 0,8 que sería un millón 590 y 2 mil vale como esto de aquí el exceso está por debajo de un millón 592 mil pues supone que eso se va a reducir vale por lo tanto la cuota íntegra la cuota íntegra del impuesto del patrimonio si os ponéis por aquí tenemos que son eran dos millones pues serían dos millones vale y esto hay que quitarle la reducción la reducción por límite de la cuota íntegra que sería un millón 390 mil que sería el exceso vale que está por debajo del 80% esto me sabría la cuota íntegra efectiva la diferencia cuota íntegra efectiva me sale 610 mil euros que sería la diferencia vale no tenemos deducciones y bonificaciones deducciones y bonificaciones sería cero y esto me daría una cuota a ingresar una cuota a ingresar de 610 mil vale sí vale vamos a repasar esto más primero la norma leemos el artículo vale al principio nos dice la cuota íntegra de este impuesto se recibe impuesto de patrimonio vale conjuntamente con las cuotas del impuesto de la renta a personas físicas no podrá exceder para los sujetos pasivos sometidos al impuesto por obligación personal del 60 por ciento de la suma de las bases imponibles de estas últimas vale entonces aquí hemos calculado si os dais cuenta aquí hemos cogido al principio hemos cogido aquí hemos cogido la cuota íntegra impuesto patrimonio que son 2 millones y por otro lado la cuota íntegra del irpf vale vale qué pasa no puedo aplicar como tengo una limitación porque porque el supuesto te decía que había 500.000 vale que se supone que no produce nada que sólo tenemos aquí dice a estos efectos en el apartado b el 1b te dice no se tendrá en cuenta la parte del impuesto sobre el patrimonio que corresponda a los elementos patrimoniales que por su naturaleza o destino no sean susceptibles de producir los rendimientos grabados por la ley impuesto de la renta personal oficial aquí te lo decía anunciado teníamos 100.000 vale por lo tanto tenemos que sacar aquí la parte que corresponde a esos 500 mil euros pues ya 100 millones que la base liquidable menos 500 mil lo dividimos entre 100 y lo multiplicamos por 2 millones que sea la cuota íntegra del impuesto de patrimonio por lo tanto esos 500 mil representa 10 mil euros quiere decir que se va a aplicar solamente sobre un millón 990 mil euros vale entonces aquí tenemos la suma conjunta sería un millón 600 mil que es la parte de impuesto patrimonio en total 3 millones 790 mil vale vale dice que el límite conjunto no puede ser superior aquí te lo decía si os vaya aquí el artículo dice tal no podrá acceder para los sujetos pasivos sometidos al impuesto obligación personal el 60 por ciento de la suma de las bases imponibles de esta última por lo tanto si hacemos el 60 por ciento de los 4 millones que se supone que es digamos la base imponible del irpf pues no me saldría 2 millones 400 mil vale qué pasa aquí que tengo un exceso sería 3 millones 690 mil lo máximo el conjunto serían 2 millones 400 mil la norma me dice que el exceso que sean tres millones 690 mil menos 2 millones 400 mil que sería el límite son un millón 390 mil vale si eso está por debajo del 80 por ciento que sería el siguiente apartado que este de aquí que te dice en el supuesto de que la suma de ambas cuotas supere el límite anterior que lo que está pasando aquí se supone que 3 millones 790 mil está superando el límite del 60 por ciento que sería el exceso este de aquí dice en el supuesto de que la suma de ambas cuotas supone el límite anterior se reducirá la cuota del impuesto sobre el patrimonio hasta alcanzar el 80 por ciento el límite indicado sin que la reducción pueda acceder del 80 por ciento quiere decir que lo máximo sería el 80 por ciento de la cuota íntegra de un millón y también un millón 592 mil como la diferencia el exceso está por debajo de un millón 590 mil pues cogemos como reducción un millón 390 mil si a mí el exceso me hubiera salido dos millones pues evidentemente tendría que coger un millón 592 mil vale entonces si seguimos digamos pues ya tenemos la cuota de interés pues todo son dos millones y aquí le reducimos un millón 390 mil que es lo que a la conclusión que hemos llegado por lo tanto me quedaría 610 mil y estos 602 mil sería lo que habría que ingresar como cuota íntegra del impuesto de patrimonio vale vale pues se debe aplicar el artículo 31 de la ley del impuesto de patrimonio vale por primero se supone que estaría ya listo no